La vida de Julio, by Kiana and Crystal. Julio come el tocino para el desayuno cada día. Él comparte el tocino con su hijo Juan cada día también. ¡Qué delicioso! Ellos beben jugo de manzana todos los días. Margaret vive con Julio y Juan. ¡Qué dulce! Julio está al lado de Juan. Juan y Julio escriben muchas cuentas de vez en cuando. Julio debes aprender de Juan. El papá es poco inteligente. Margaret lee muchas revistas en el fin de semana. Ella a veces vende revistas. Juan nunca come la pizza. A veces él come yogur para el desayuno. No, no me gusta la pizza. No me trae yogur. Margaret siempre recibe una carta de Juan. Julio rara vez lee las cartas de Juan. Cristiano,time y Lucina. Que tal arroba. En la habitación de Juan. Ella su Ayuu. Una hora de resolver. Fou más acerca de Juan. Julio.